El MonsterVerse esperó mucho este momento, pues es un paso muy importante para consolidarse. Godzilla, el rey de los monstruos, se estrenó hace no mucho, pero generó muchas dudas sobre su calidad y rumbo dentro del MonsterVerse. En este video hablaremos un poco al respecto. Esta cinta se sitúa unos años después del ataque de Godzilla en el 2014. El mundo le pide a Monarch respuestas sobre el monstruo y todo lo que se sabe al respecto. Sin embargo, las cosas se complicarán cuando un grupo terrorista se infiltra en las bases de Monarch para liberar a otros monstruos similares o peores que Godzilla. El mundo se verá envuelto en una pelea de titanes donde Godzilla deberá demostrar que él manda y los humanos deberán presenciar y sobrevivir a dicha pelea. La película tiene muchas cosas positivas, entre ellas destacó los efectos especiales. La destrucción de las ciudades, el nacimiento de Motra, el enfrentamiento de Godzilla y Jidora son de otro mundo. Mis respetos para quien haya hecho dichas escenas, ya que se nota su esfuerzo por hacer muy creíble cada detalle de los monstruos. La banda sonora solo hace que las escenas mencionadas sean imponentes y muy memorables, especialmente la canción de los créditos finales. Denota cierta autoridad por parte de Godzilla. La historia es original, al menos para mí, ya que generalmente en las películas de este tipo donde figuras icónicas se encuentran, el motivo por el cual se cruzan es burdo y hasta cierto punto forzado. Pero aquí se esforzaron por aparentarlo, ya que son los mismos humanos quienes cruzaron los caminos de Godzilla, Rodan, Motra y Jidora. De una manera algo sutil e ingeniosa, aunque claro, no es tan perfecta pero algo es algo. Asimismo, el rumbo de la historia y su desarrollo son exquisitos. No son como las antiguas películas de Kaiju donde esperabas para ver a los monstruos atacar y obtenías algo decepcionante. Y no lo digo por los efectos de antaño, aquí se entiende el por qué se enfrentan los monstruos, su comportamiento es casi realista. Y me gustó la forma en la cual hicieron ver a estos monstruos como algo vital para vivir. Generalmente uno ve a Godzilla pelear con Jidora y piensa que después de la pelea la humanidad perecerá, pero no. En este universo, los monstruos dan vida luego de cada pelea, repoblan el planeta gracias a su forma de vida y hasta dan una fuente de energía que supera con creces al petróleo. Pero claro, averiguaremos más de este mundo en películas posteriores. Seré sincero, amé cada parte de la película que involucraba a los Kaijus, pero las escenas con humanos simplemente me decepcionaron. Está bien que nuestros protagonistas sean una familia desdichada por el evento del 2014 y científicos preocupados por su reputación. Pero eso no justifica del todo su actuar, ni mucho menos su pobre desarrollo. Es irónico, aquí los monstruos tienen mejor desarrollo que los humanos cuando debería ser al revés. O al menos, esa es mi percepción. Bueno, al menos hubo humanos rescatables como el Dr. Serizawa o la coronel Diane Foster. Y por cierto, me gustó esto de que las mujeres tengan un rol más importante que los hombres en una cinta de monstruos. Supongo que lo políticamente correcto hizo algo bueno después de todo. Un detalle a destacar. Un punto fatal en esta cinta es la ausencia de un villano. No, cierto, la película demostró que Jidora es el villano de turno, pero lo cierto es que era por mero instinto de supervivencia. Nada más. No hubo un villano elaborado por parte de los humanos. Alguien que usara los monstruos por capricho propio. Pero bueno, al menos nos dejaron las pistas de que tendremos un posible buen villano en alguna cinta de Godzilla. Y me refiero a Alan Yona, quien es interpretado por el buen Charles Dance. Un actor que algunos recordaremos por sus papeles de villano en El Niño de Oro y El Último Gran Héroe. Solo espero que no lo desechen tan rápido como los villanos de Marvel. En síntesis, esta cinta de Godzilla destaca más por sus batallas, la música y hasta cierto punto, por su historia. Pero las partes que involucran a los humanos, así como la ausencia de un villano específico, hacen que la cinta tenga una calificación de 7. Ya veremos si esta cinta logra recaudar más y más dinero pese a estas falencias. Y pese a que la competencia actualmente está algo pesada. Pero díganme en los comentarios sus opiniones al respecto. Esto sería todo por mi parte. Espero que les haya encantado este video. No olviden suscribirse, compartir el video y seguirnos en las redes sociales. Este fue su amigo El Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima.